Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Antes de comenzar con las noticias, quiero ponerte al día con la cobertura que hemos estado realizando sobre la venta de Fox a Disney. Recordemos que una de las noticias más importantes en la industria del cine es que Disney logró pactar la compra de la mayoría de los activos de 21st Century Fox. Así que la compra incluía a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos y otras grandes franquicias. Muchos dieron por hecho que la compra había finalizado, pero todavía hacían falta algunos trámites y una revisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero esto es un proceso normal en este tipo de tratos, así que podemos decir que son simples formalidades. Sin embargo, aproximadamente hace un mes se reveló que Comcast estaba preparando una oferta en efectivo para comprar a Fox. En su momento se consideró como un simple rumor, pero ahora especialistas de Wall Street dicen que el acuerdo podría estar en peligro. Porque el dueño de Fox no ha dado por cerrado el acuerdo con Disney y está interesado en escuchar otras ofertas y hacer negocio con el mejor postor. Si Comcast efectivamente se queda con Fox, entonces Universal se quedaría con los X-Men y los Cuatro Fantásticos y estos quedarían fuera del alcance de Marvel Studios y hasta quizás les llegarían a quitar a Hulk. Respecto a Vengadores 4, te comento que se filtró una supuesta imagen promocional de la película. Se dice que es parte del merchandising oficial. Lo interesante es que este concept art muestra la supuesta alineación de héroes de la siguiente película. Lo más destacable de la imagen es la presencia de Capitana Marvel de Ant-Man, Hawkeye y Hulk. También vemos a Capitana América, Thor, Black Widow, Nebula, Iron Man y Rocket. De igual forma, se filtra esta ilustración de Thanos. Cabe resaltar que está utilizando una nueva armadura, el guantelete y una especie de espada. A propósito, se reporta que varias escenas de la película volverán a rodarse a principios de septiembre. Por otro lado, Atlanta Magazine comparte esta imagen del set. Este lugar es una recreación casi perfecta de la batalla de Nueva York. Obviamente, miles de fans aseguran que con esta imagen queda más que confirmado que los Vengadores van a viajar en el tiempo para revertir los sucesos de Infinity War. Por cierto, Jeff Love, el director del área de televisión de Marvel, aseguró que el final de la película no va a alterar a las series de televisión porque todas estas van a suceder antes de que Thanos chasquee los dedos. De tal manera, podemos descartar cualquier referencia a Infinity War dentro de las series de Netflix. Se especula que Agentes de S.H.I.E.L.D. va a continuar a la par de los eventos de la película como lo han hecho anteriormente. Como dato curioso, te comparto que Tony N. Mitchell, un youtuber de Carolina del Norte, ya vio 44 veces Infinity War, así que es muy probable que tenga el récord de asistencia, lo que significa que es el fan de Marvel que más veces ha visto la película. Él ha gastado aproximadamente $9,600 pesos mexicanos y asegura que seguirá viéndola hasta que salga de cartelera. Poco después de que esto se volviera viral, anunció que los hermanos Rousseau lo contactaron por mensaje privado y lo invitaron oficialmente a la premiere de Vengadores 4. Por otro lado, IMAX le regaló 50 boletos para que siga viendo la película. La siguiente noticia es un spoiler de Infinity War, pero aún así lo voy a decir porque a estas alturas considero que ya todos la vimos. Si no la has visto, entonces adelante el video al minuto que aparece en pantalla en este preciso momento. ¿Recuerdas ese momento desgarrador de no me quiero ir, señor Stark? Pues resulta que en Indonesia se pueden comprar las cenizas de Spider-Man. Tengo que aclarar que este producto no es una mercancía oficial de Marvel, pero aún así quisiera tenerlo. Otra cosa que tengo que compartirte es que Stephen Byrne, un artista gráfico, compartió cómo podría ser el debut de Miles Morales en el universo cinematográfico de Marvel. Como puedes ver en el dibujo, la tía May está viendo la noticia de la desaparición de Peter. En las últimas viñetas, Aaron Davis, el tío de Miles Morales, desaparece a causa del chasquido de Thanos y Miles nos revela su traje de Spider-Man. Por el momento se desconoce si Marvel Studios planea introducir este personaje o si Sony planea utilizarlo para su universo cinematográfico. Y ya que estamos hablando de Miles Morales, esta semana se estrenó el nuevo tráiler de Spider-Man Into the Spider-Verse y sinceramente se ve espectacular. El avance nos muestra la manera en que Miles y Peter se conocen y cómo este último se convierte en su mentor. También vemos una breve aparición del villano Kingpin, pero la mayor parte del tráiler se centra únicamente en la dinámica de nuestros héroes. El avance también confirma la participación de Spider-Wen y del Duende Verde. Después de ver el tráiler me queda muy claro que esta película va a ser muy diferente a lo que vimos en los cómics, pero es entendible porque esta es una película familiar. Pero centrándonos en la trama puedo especular que de alguna manera Miles ha descubierto el multiverso y la existencia de otro hombre araña, incluyendo esta versión más vieja y demacrada de Peter. Podemos suponer que Spider-Man murió en el mundo de Miles, lo que significa que el Parker que vemos en el avance proviene de una dimensión alternativa. No me queda muy claro de dónde viene Spider-Wen, pero probablemente también sea de otro universo. Sin duda la película se va a centrar en el camino que tendrá que recorrer Miles para convertirse en un héroe. Esta película se estrena en diciembre de este año. Por otro lado, Mega Underground reporta que la secuela de Spider-Man Homecoming planea terminar su rodaje en diciembre de este año. Anteriormente te comenté que Jake Gyllenhaal está en conversaciones para interpretar a Misterio y que Michael Keaton va a retomar su papel de Adrian Toomes. Pues un nuevo rumor asegura que habrá un tercer villano en la película. El rumor indica que Peter va a desarrollar una rivalidad con un nuevo estudiante llamado Alistair Smith. También se menciona que su padre Spencer Smith va a trabajar para las industrias Stark. En los cómics ellos diseñaron robots con el objetivo de cazar, capturar o matar a Spider-Man. Así que este es uno de los muchos rumores que circulan alrededor de esta película. Recuerda que te los comparto para que puedas identificarlos de información oficial. Y que no caigas en los engaños de otros sitios y otros canales que utilizan puros clickbaits. Adentrándonos brevemente al universo cinematográfico de spin-off de Sony, Gina Prince by The Wood explica que el motivo real de retraso de la película de Silver y Black es porque no han logrado elaborar un guión satisfactorio. Así que van a continuar construyéndolo pero ahora sin la presión de una fecha de estreno. También dijo que filmar la película mientras está reescribiendo el guión sería algo disparatado porque el resultado no sería bueno. Y tanto ella como Sony quieren que Silver y Black sea un éxito. Jeremy Conrad de MCU Cosmics asegura haber escuchado de varias personas que Marvel ya tiene preparado un teaser de la película de Captain Marvel y que está pensando en liberarlo en cualquier momento. Se especula que de ser cierto podríamos ver el avance durante la semana de la San Diego Comic Con pero sabemos que Marvel no va a tener un panel así que no esperamos grandes revelaciones pero aún así podría suceder. Otros especulan que el teaser podría estrenarse la próxima semana en el evento de Cine Europe porque Marvel tiene una presentación ahí el próximo miércoles y el teaser podría ser parte de su panel. Si esto es así pues podemos asegurar que no lo vamos a ver porque Marvel trata estos materiales de forma exclusiva para todos aquellos que asisten a este tipo de eventos así que posiblemente lo veamos hasta diciembre. Y ya que estamos hablando de Captain Marvel te comento que la versión de Brie Larson de Carol Danvers tuvo un cameo en los cómics de Marvel específicamente en Infinity Countdown Captain Marvel número 1. Lo más probable es que este cameo de Brie Larson sea solamente un guiño genial para promocionar la película y comenzar la expectativa de lo que vendrá. Aprovecho este momento para mostrarte este increíble póster fan made de la película. Sin duda alguna está a la altura de cualquier póster oficial que haya publicado el estudio anteriormente. También esta semana James Gunn publicó en su cuenta de Facebook información sobre la tercer película de Los Guardianes de la Galaxia. Entre lo más importante dijo que se encuentra trabajando en el borrador de la película y que en esta ocasión será mucho más compleja y diferente que las anteriores. De igual forma reveló que posiblemente le llevará cinco meses filmarla. Hace tiempo la actriz Jennifer Sharp reveló que grabó una escena flashback con Kurt Russell como la madre de Mantis pero dicha escena fue eliminada. Sin embargo en el montaje de sus conquistas se alcanza a ver que Ego está con una mujer de la especie de Mantis. Todo esto ha hecho pensar a los fans que Mantis es hija de Ego por lo tanto es hermana de Star Lord. Como de costumbre Gunn utilizó sus redes sociales para tocar el tema y confirmó que efectivamente Ego estuvo con una mujer de la especie de Mantis. Cabe destacar que en ningún momento confirmó que ella sea la hermana de Peter Quill. Así que por lo pronto Mantis mantiene la misma historia de origen que reveló en su primer encuentro de los Guardianes de la Galaxia. Ego la rescató cuando quedó huérfana en su planeta natal. Bueno y qué opinas, ¿tú crees que Ego sí sea el padre de Mantis? En breve leo tus comentarios. Finalmente tenemos el primer vistazo de Michelle Pfeiffer como la avispa original en este nuevo póster de Ant-Man and the Wasp. De hecho Marvel estrenó seis nuevos póster de los personajes principales de esta secuela. Por otro lado se reporta que Noah Hawley terminó de escribir el guión de su película spin-off del Doctor Doom, pero al parecer la película no se va a estrenar pronto porque hay algunos obstáculos para filmarla. En primer lugar Hawley está a punto de filmar una película con Natalie Portman y Jon Hamm y el otro es que la película corre peligro por la fusión de Fox y Disney. Hawley explicó que no sabe qué pasará con este proyecto si Marvel recupera el control de los X-Men y los Cuatro Fantásticos porque podrían tener su propio plan para utilizarlos. También dijo que espera regresar pronto a este proyecto en cuanto termine el rodaje de su película. Así que por el momento podemos decir que la película del Doctor Doom se encuentra en pausa indefinida. También esta semana el actor Ivan Peters explicó que el tema central de la película de Dark Phoenix es la familia, el lazo de amistad que ha unido a estos mutantes. De igual forma dijo que esta cinta será más oscura y dramática y que se centre específicamente en el poder del Fénix y todos los problemas internos de Jin. Así que la misión más importante de los X-Men será ayudarle en estos tiempos de oscuridad. Pasando a otras noticias de Marvel pero de la televisión te comparto que Stephen The Night, el showrunner de Dark Devil, quiere hacer la serie de Moon Knight en Netflix y aseguró que ya tiene una idea sólida de lo que haría. También reveló que nunca pensó incluirlo junto a Dark Devil, aunque siempre ha sido un gran fan de Moon Knight y ese es el motivo por el cual encantaría hacer su serie. Dijo que le gustaría explorar con la personalidad múltiple de este personaje y jugar con la pregunta si realmente ha conseguido sus poderes místicos o solamente están en su cabeza y realmente espera que en algún momento le den la oportunidad de desarrollarla. Por otro lado el presidente de Marvel TV aclaró que no tienen fecha contemplada para la segunda temporada de The Defenders, de hecho en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit dejó en claro que no está en sus planes realizarla pero finalizó diciendo que nunca se sabe. También esta semana la cadena FX renovó por una tercera temporada la serie de Legión, por el momento se desconoce cuántos episodios tendrá ni cuándo se va a estrenar aunque se rumora que será hasta el 2019. Y me despido con una sola frase, estamos de regreso, tres videos en un solo día, queremos ser el mejor canal de noticias en todo YouTube y eso solamente lo podemos lograr junto a ti. Así que si esta es tu primera vez, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sea un hijo de la radio, suscríbete al canal, activa las notificaciones porque YouTube te las quita y no te avisa para que estés bien informado y recuerda que juntos tenemos el poder, que juntos somos Cultura Pop y nos vemos en próximos videos. No olvides ver todos nuestros videos recomendados, hay videos de DC exclusivos, videos de Marvel exclusivos, que es este obviamente y también videos de todas las demás noticias del cineverso. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video tiene que ver con Captain Marvel o gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Tendremos teaser trailer de Captain Marvel la próxima semana. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Pues no pinta nada bien, así que nuestro gran oráculo en pocas palabras está diciendo que no. Nos vemos en próximos videos.